Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel. Lluvia, 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 lluvia. Lluvia, 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 lluvia. Pero ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tú, que no me trate como tú y que me ame como tú. Nunca amarás Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no nos confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Alex, sensación No te prometí, nunca te prometí el amor No te prometí, nunca te prometí el amor Y te prometí, nunca te prometí el amor Pero no te prometí, nunca te prometí el amor Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo, tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo, tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo, tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido, tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo, tú me haces falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo, eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día, entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto, eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo sé quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado En mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mi corazón Y el silencio yo de ti Y el silencio yo de ti Te quiero y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mi corazón Y mi voz tiene tu nombre enredado en mi corazón Y mi voz tiene tu nombre enredado en mi corazón Que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mi Qué locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Y mi voz tiene tu nombre enredado en mi corazón Mami Qué locura fue enamorarme de ti Ay, mujer prohibida que has inspirado en mi El deseo de poseerte Qué locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Ay Amiga, tú quieras No me tienes Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Te maré tus ventanañas Te ejerciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete 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 No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Que has sido así Que has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives pa' darte siempre se vas Yo te di Todas las noches de mi amor Y vi Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia alguna vez Hace bien Hoy yo sé Sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana Me acerco a la ventana Te recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives pa' darte Si vencer vas Yo te di Todas las noches de mi amor Y vivir Y vivir Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Y yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez Has de volver Si te he dado tanto cariño Hoy lo debes tener Cada vez otra vez Has de volver La fuente de nuestro amor Hoy sigue fluyendo Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Has de volver No has sido olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Has de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez Y otra vez Y otra vez Que no me falte Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Y tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No dejaré de quererte jamás 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 No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor Un amor sin cadenas Un amor sin cadenas Miedad Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo 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 Nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel Jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás Jamás Me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Pues no consigo el vivir sin ti Jamás 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 Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Que no me falten jamás De ti Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza ve tu presencia Que no me falten jamás Que no, 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 que no me falten jamás Esta es la original Megamezcla con Alex Sensation. Con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel. Lluvia, 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 lluvia Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admití, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, nunca te prometí, nunca te prometí, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo, eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Amiga, ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Música 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 Que locura fue enamorarme de ti Ay, mujer prohibida que has inspirado en mí El deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Ay, amiga de su piel Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Te maré tus entrañas Dejen y se haré de mí Por mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor Decídete Música 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 Yo sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Que has sido si te triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y vi Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia alguna vez Estás de bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Cada vez Cada vez Otra vez Te has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Si vives Y reservas Y yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te veo tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor sigue fluyendo Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Haz de volver No ha sido olvidar cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez y otra vez Que no me falte tu cuerpo jamás 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 Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás 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 Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Quiero que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás Jamás Me tienes hechizado desde el día que te vi Jamás Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Pues no consigo el vivir sin ti Jamás 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 Es que mi chica eterna serás tú No, no, no Jamás 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 Tan bella que cada vez Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez que me la brindas Me ilumina Que no me falte jamás Tu dulzura mamita Ni tu sabrosura Que no me falte jamás Que no me falte nada, nada, nada De ti Amor, 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 amor Tu amor Que no me falte jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falte jamás Que no, 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 no Que no me falte jamás Que no me falte jamás Esa miradita de coqueta Que no me falte jamás Insisto Que no me falte jamás Que no me falte Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada Que no me falte jamás Y nos vemos a tus espinas Lluvia Lluvia Mesos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo Y mi piel Y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz Como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no nos confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor Fallar de dejar De cumplir con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que seas contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Alex Sensation Sensation No te prometí Nunca te prometí Nunca te prometí El edén Pero sí la aventura De amarte Y sentirnos bien Yo no te prometí Yo no te prometí Nunca te prometí Eternidad Pero que si volvía Sería amor De verdad Y te extrañé Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Me hace tanta falta amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, porque quieras pegarlo eres mía Tú que tendrías mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella Mía, porque yo no te sour Picco Mía, porque yo no creo que es la vida Mía, porque la realidad es la prepotación Fue mi buena sensació Mía, me esperaba Mía, porque yo meade Mía igual Mía, porque yo no tengo Moonlight, you're my starlight, I need you All night, come on dance with me, I'm levitating Moonlight, you're my starlight, I need you All night, come on dance with me, I'm levitating I believe that you're from me, I feel it in our energy, I see it's written in the stars We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are I feel like we're forever, every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating The milky way, we're renegading, yeah, 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 I got you Moonlight, you're my starlight, I need you All night, come on dance with me, I'm levitating You, moonlight, you're my starlight, I need you All night, come on dance with me, I'm levitating You can fly away with me tonight, you can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride, yeah, 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 yeah I'm levitating, you can fly away with me tonight You can fly away with me tonight, baby, let me take you for a ride, yeah, 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 yeah You want me, I want you baby, my sugar boo I'm levitating, the milky way, we're renegading Yeah, 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 I got you Moonlight, you're my starlight, I need you All night, come on dance with me, I'm levitating Moonlight, you're my starlight, I need you All night, come on dance with me, I'm levitating Moonlight, you're my starlight, I need you So kiss me under the mist at all Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain, this jibber, it's time to let it go They say you never know, but for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm a glow We both know love, but this love we got is the best of all I wish you could see it through my eyes, then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas The fire is raging on And we all sing along to the songs Just having so much fun While we're here, can we all spare a thought for the ones who have gone Merry Christmas, everyone So just keep kissing me under the mist at all Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain this year, but it's time to let it go They say you never know, but for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm a glow We both know love, but this love we got is the best of all I wish you could see it through my eyes, then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas I feel it when it comes Every year's happiness, carry on Filled up with so much love All our families and friends are together where we all belong Merry Christmas, everyone Merry Christmas, everyone Merry Christmas, everyone Amiga, déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir con este amor Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en ti Enredado en ti Enredado en mis temores Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Me lo juro fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí, el deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Amiga, si tú quieras, no me tienes Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Te maré tus entrañas, te ejerciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete Música ¡Suscríbete!